Buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy vamos a estar, como ven en el título, con tres invitados de River Plate. Hoy son Henry Borda, Pala, Esteban Palacios y Spire Carp, o conocido como Gaspi, los tres creadores de contenido de River. Y vamos a hablar del mercado de pases, opinar de los jugadores que llegaron, como Ledesma, Carboni, Valentín Gómez, que fue uno de los últimos fichajes, Gattoni, Felipe Peña con su vuelta o Adán Barrero. Preguntarles a ellos, ¿falta algo? ¿Qué les gustaría si falta algo? En mi opinión, para mí River debería traer un lateral derecho. Está la salida de Agustín Santana por rotura de meniscos. A mí me gustaría mucho un volante mixto, como digo siempre, Matías Aracho. O ver si ellos tienen otras opiniones, otros jugadores, o mismo no quieren traer nada. Que ellos puntúen el mercado de pases, del 1 al 10 cuánto puntaje le dan. Y bueno, vamos paso a paso preguntándole, obviamente, a los chicos qué opinan acerca del cruce frente a Talleres. Si con este plantel hay chance de ganar y clasificar a cuartos de final. Estamos en kick, por eso el follow acá del Fina Sanz, que va a aparecer en el video de YouTube. Bueno, ¿cómo andan muchachos? Bienvenidos a un video para mi canal de YouTube. Vamos a hablar un poquito del mercado de pases de River. Vamos a hablar un poquito de los jugadores que llegaron. Ustedes, imagino, tienen dato también. Imagino que tienen una opinión formada también del mercado de pases, de los jugadores que llegaron. Así que nada, yo para también darle la posibilidad a otros personajes del ambiente de fútbol y de River. Que puedan escuchar su opinión todos. Y a mí también me interesa qué opina el resto de... De a ver si yo opino igual que ustedes, o mismo yo estoy en otra. No sé si les suele pasar de decir... Leo Twitter y digo, che, pero quizás yo opino distinto a lo que dicen en Twitter. Y nada, para escucharlos a todos un poquito. Primero y principal, quiero ir por todos los jugadores. Por los seis jugadores que ya están confirmados y siendo refuerzos de River. Que son Jeremías Ledesma, Carboni, Valentín Gómez, Gattoni, Peña y Vareiro. Que entre esos seis demos una opinión que tenemos cada uno, de cada jugador. Y después cerrar la idea con un puntaje acerca de este mercado de pases de River hasta ahora. Bien, Jeremías Kona Ledesma, arquero de River. Opinión que tengan, Henry. Mirá, yo la verdad, cuando empezó a sonar en River. Ahí empecé a ver cómo, porque no me acordaba cómo atajaba en central. Y la verdad que me parece una muy buena alternativa. O sea, para lo que viene, hacer la transición con Armani creo que va a ir bien, amigo. Y es más, yo te diría que estos seis meses que termina el año, le den minutos. Porque así arranca el año que viene con toda... Conan, ni siquiera ya Ledesma, es Conan. Es Conan, es verdad. Gaspi, yo la verdad que lo que sé de Jeremías Kona Ledesma, del arquero ex-Caddis, la mayor parte es gracias a vos. Sé que es un arquero que querés mucho, hace mucho tiempo. Para mí la data de River es que llegó a River gracias a Spider Carp 23, literal. No, porque después me van a matar. Fue lo único, creo que sonó igual, eh. O sea, yo no son otro, solamente Ledesma. Después sonó el colombiano, pero por Fravigol. Ah, sí, Mele. Ah, Mele. Sí, igual habían mencionado ahí muy por arriba a Guido Herrera, que era mentira. Habían mencionado a ese uruguayo, ¿cómo era? De... Santiago Mele. De Abascaeta, no. Ah, no, es verdad. Que era el bostero. Que a las dos horas mostraron algo que estaba yendo a ver a Boca. Ah, es verdad. Horrísimo, Mele. Nada, con Ledesma, primer principal, la palabra es ilusión. Bien. Eh, por ahora sigo sosteniendo que es el mejor refuerzo de River en este mercado de pases porque es el único que tranquilamente se puede meter de titular. Para mí la transición del arco de River está con Ledesma. Yo le tengo mucha fe. Se dice que este domingo puede ser titular. Es algo positivo porque fueron los puntos. Eh, pero el tema es el técnico. Yo creo que este es distinto con el caso de Nacho Fernández porque anda a decirle vos a Nacho que sale por entrar a un pibe. Acá pagaste cinco palos, tres palos y pico por un arquero o pusiste plata para que venga un jugador. Así que yo creo que la transición se va a hacer. Le van a dar minutos. Lástima que no estás en Copa Argentina, que no es una competición menos, pero yo creo que minutos va a tener más si seguimos en Libertadores. ¿Palita? Eh, no, bueno, como decías vos, yo también a Ledesma lo conozco un poco porque Gaspi siempre hablaba de él. O por ahí comentaba un poco de cómo fue su temporada allá en Cádiz. Y bueno, yo por lo que vi, dije mucho que, no sé, tenía cosas parecidas a Franco Armani en el 2018 cuando vino a River. Y ojalá no equivocarme. Y yo creo que le estoy poniendo mucha presión en ese sentido. Pero bueno, yo le tengo fe, la verdad. Bastante presión, eh. Y sí, la verdad que sí, pero son esas cositas, viste, que por ahí no te despiertan con todos los jugadores y con él sí, dentro de todo. Tema lateral izquierdo Carboni. ¿Cómo lo ven? Yo la verdad no tenía idea que existía un hermano de Carboni que estaba en la selección ahora. No tenía idea. Empecemos por ahí. Y después que el tema de que apareció la nada, de la nada un día a otro cayó en River. Ni siquiera es que se habló nada. O sea, hoy no había nada y mañana ya estaba cerrado. Me parece raro por ese lado. Fe, ojalá la rompa. O sea, cualquiera que llegue a River, ojalá la rompa. Por mí, más que nada por River. Pero nada, o sea, buen recambio. Hay que ver cómo rinde. Para mí un buen suplente. Nada más. No hay mucho más. Lo tienen como un buen suplente, entonces. ¿Pala vos? ¿Tenés algo distinto? ¿Titular? Y no, no. Para mí titular no viene ni a ser. Y es más, es para hacer, bueno, un recambio. Pero son de esos jugadores que cuando vienen a River le va a costar un poco bastante, diría yo. Bueno, en el último partido vi muchas críticas hacia él. Pero nada, son partidos amistosos, ¿no? Es que, bueno, los partidos amistosos son para esto. Para, no sé, para hacerte ver un poco también. Para mostrar un poco lo tuyo. Yo siento que para mí no es un refuerzo por ahí de jerarquía. Es un refuerzo que recién en dos o tres meses para mí va a flotar. Ojalá equivocarme igual. Pero, porque bueno, es un pibe que estuvo de préstamo en préstamo. No jugó tanto tiempo. Recién en su segundo club, que bueno, estuvo a préstamo. Que estuvo en la segunda de Italia. Y recién fue como que empezó a sumar minutos. Pero el estilo de juego era otra cosa. Nada que ver con el que es acá en River. Yo dije un montón de veces antes de que firme. Que seguramente le va a costar y hay que tener la paciencia. Pero bueno, seguramente lo van y cambiando de posición. Y lo pueden probar de central también. Aunque no es una de las ideas principales. Pero bueno, si le pongo puntaje, yo lo pongo. Ahí va. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo. Yo le tengo feo. Si te trago palita. Claro, que decía, no puntaje. Pero como lo calificaba, como que... Nada, no es jerarquía para mí. Pero bueno, hay que tener la paciencia nomás. Gaspi, vos algo que quieras agregar. Para mí no pasa de ser una apuesta. No me sorprendería que se vaya a préstamo en cualquier momento. O sea, si no llega a rendir, a préstamo... No, está a préstamo acá, ¿no? Claro, está a préstamo. Pero puede ser que pase eso. A ver, en el Inter estuvo a préstamo. Primero en el Monza. Y después lo volvieron a ceder al Ternana. Si River no le da un buen uso a ese préstamo. Es probable que lo saquen y lo reubiquen en otro lado. Es algo que pasa muy seguido. Ahora, en cuanto a tema de jugador. No lo tenía muy visto. Salvo categorías infantiles, juveniles. Es un estilo de jugador con un... ¿Viste cómo se dice en el FIFA Facu? Un body type. Sí. Con el body type similar a Angileri. Un lateral grandote que... Vamos a ver cómo rinde. Hasta acá los amistosos, yo ya lo dije en un TikTok. Son desnaturalizados. Porque un amistoso que tiene cambios infinitos, para mí no se puede considerar como una prueba. Sino más bien como un parámetro. Mínimo parámetro para ver cómo está el jugador. Para sumar rodaje sería, claro. Claro. Es verlo y ahí decidir. Por ahora no le puedo dar ni fe ni nada. Es esperar. Es una apuesta. Yo creo que se va a dar una tendencia en muchos de los refuerzos o incorporaciones de este mercado de como que no existe una opinión muy formada porque son más apuestas que refuerzos. Hablo desde mi lugar. Pero lo que sí ahí me gusta la comparación de Angileri. Creo que Carboni tiene 5 centímetros más de altura. Hay una ventaja más para Carboni. Lo que veo de Carboni es que lo siento como un perro de casa. Cuando ve la pelota cerca va y te va a comer. Lo vi de ese estilo. Está la pelota cerca y te va a comer. Me gustan esos jugadores así con esas ganas. Con esas hambre de gloria se le dice. Me gusta mucho. Ahora que nombrás a Angileri, yo recuerdo que el River de Gallardo con Angileri en cancha lo que buscaba mucho era el saque de arco de Armani buscándolo a Angileri incluso. Y Angileri teniendo altura no ganaba de cabeza. Pero era una de las variantes de River en salida. Carboni te da una de esas salidas de sumarlo quizás en 3 cuartos después de un saque de arco y que gane la primera pelota y que River juegue en la segunda. Puede ser una buena opción, una buena variante. Tomando en cuenta las características de los jugadores. Me gusta eso. Bien, vamos con dos centrales que llegaron. Que son Federico Gattoni y Valentín Gómez. Vamos a arrancar por él que ya tuvo minutos en River. Que es Federico Gattoni. Que viene de San Lorenzo. Se fue a Sevilla. Tuvo dos partidos. Y bueno, llega River. Llega River. Llega River. También con problemáticas de San Lorenzo. Porque se fue. Tenía toda la madera como para llegar a ser ídolo de San Lorenzo. Se fue mal incluso con los dirigentes. Pero bueno, a nosotros nos ocupa siempre opinar desde lo futbolístico. Así que no sé. ¿Qué opinan ustedes de Federico Gattoni? Yo lo mismo que el Ema, ponele. O sea, lo único que tengo, le recuerdo es cuando pasó por San Lorenzo. Y después en Sevilla, como decía, nos jugó mucho. Creo que se fue a préstamo al Anderlecht. Si no me equivoco. Sí. No sé si sumó muchos minutos ahí. Pero bueno, o sea, el ritmo del fútbol argentino o el afuera es totalmente diferente. Para mí hay que, tiene que jugar y demostrar lo que demostró en San Lorenzo. Que le fue bien. Hacía goles. Tiene buen juego. Ahí fue el área del aire también. Y nada, vi, estuve viendo videos que va bien también abajo. O sea, es de meter, es de meter. Hay que ver como lo mismo. O sea, de Michele y cómo lo gestionan, el tema que tienen muchos centrales. Si va a jugar, ahora con la llegada de Gómez, como decís. Hay que ver qué dupla central. O sea, Pablo seguro. O sea, Pablo va a estar en dupla seguro. Es Pablo y otro más. Es Pablo y otro más. Pero le tengo fe, le tengo fe. Y como sea, pensando a futuro, creo que podría ir también. O sea, que esté ahora para que empiece a sumar acá en River. Me parece bien. Me parece bastante bien. Buen refuerzo. Mirá, con el tema de a Toni. En San Lorenzo no me disgustaba, pero yo tengo un problema con San Lorenzo en general. ¿Cuál es el problema? Que San Lorenzo con Insuba jugaba con una estructura demasiado defensiva. Y se potenciaba batalla, se potenciaban los defensores porque le llegaban poco a batalla. Reaccionaba bien, pero le llegaban poco. Fijate que los que más se potenciaron fueron los defensores. Del medio campo no te acordás prácticamente ninguno. Y arriba tenés a Barero, que era la única llave de gol. Entonces, quedaban mejor parados. Los tres defensores centrales. Elton Hernández. Tenías a Gattoni. Tenías a Luján. El mismo Giai cuando jugaba en sistema defensivo. Defendía mejor de lo que atacaba. Ahora está jugando más de ocho. Pero Gattoni era de lo mejor, claramente. Me sorprendió lo rápido que vuelve. No es un buen augurio que vuelva tan rápido un jugador al fútbol argentino. Se dijo que tuvo alguna que otra lesión allá. Y para mí, lo mismo que dije de Carboni, con la diferencia de que a Gattoni sí lo vi. Para mí no deja de ser una apuesta. Porque un jugador que viene a préstamo siempre es un jugador que tenés margen de error. No te sirve, te lo sacás encima. Y no pagás. Pero le tengo más fe, claramente, a Carboni. Porque, como digo, a Carboni no lo vi. No es un mal central. Yo creo que puede rendir. Pero para ser titular ya no lo veo. Más que González Pires es. Eso no se duda. Pero no sé si está para titular ya, indiscutido. ¿Palita? Bueno, yo por lo que vi, por lo poco que vi estos dos partidos, se puede, bueno, por ahí remarcar muchas cosas, ¿no? Bueno, el juego aéreo, el juego por abajo. Y también, algo que es importante, que creo que Pablo no tenía hace rato, así como una dupla, es que técnicamente es muy bueno. Pero bueno, siento que le falta por ahí un poco más de rodaje. Bueno, bien. Sensaciones encontradas, más o menos, entre todos. Sí, sí, sí. Bueno, yo por ahí le tengo un poco más de fe que a Carboni. Sí, no sé. No, sí, yo también. El tema que ya juega hace bastante y sabemos cómo, tenemos una visión de lo que puede dar, al menos. O sea, si da lo de San Lorenzo, joya. A River le sirve un montón. Lo de Carboni no tengo, como dije, no tengo idea de qué puede dar. Más que videos que son medio, medio, medio raros. Bien, y ahora Valentín Gómez, que fue el refuerzo de las últimas horas, que el City Group nos lo deja a préstamo por dos años. Tengo entendida información del muchacho que tengo abajo mío, que es Palita. Viene a préstamo por dos años. Yo, si tengo que puntuar, creo que es el jugador que River tenía que traer. Es el 6 que River tenía que traer. Lo que me gusta mucho es que Pablo Díaz puede pasar a jugar de dos. Que para mí hemos visto un mejor Pablo Díaz de dos que de seis. En el último tiempo ha levantado muchísimo. Creo que la costumbre de jugar en ese puesto hizo que se naturalice más. Pero yo creo que es lo que mejor vi de Pablo Díaz. Y recuerdo, tengo un recuerdo muy vivido del partido de River-Palmeras jugando en Palmeras. De un gran primer tiempo de Pablo Díaz que me encantó. Incluso no le cobran un penal a él del arquero que le pegó una trompada. Que bueno, más allá de ese partido no quiero hablar. Pero me gusta mucho la característica de Pablo con su perfil más cómodo. Pudiendo levantarle la pelota desde el lado derecho. Y ahora sí hablo de Valentín Gómez que es muy zurdo. Tiene, para mí es un jugador que a futuro le iría muy bien. Hay que inflarlo mucho físicamente. Pero lo he visto bueno. Tengo un visto bueno. Lleva muy bien la pelota. Físicamente te gana. Siento que es un Héctor David Martínez. David Martínez, pero más potenciado. Con mejor duelo defensivo. Creo yo. ¿Ustedes qué opinan? A eso sumale que viene de tener una buena temporada con Vélez. Eso corre con ventaja con Gattoni. Que viene jugando más. Y que viene siendo figura, por ejemplo, del Vélez. Que llegó a la final. Así que se me hace que fue un buen central. Viene a River. Que tengo entendido, no sé, leí por ahí que puede jugar de tres. Cosa que no creo que lo ponga River de tres. Pero es una alternativa en el caso, vos que sabés, puede pasar algo. La verdad que le tengo mucha fe a Gómez, por lo que dije. Es bastante líder también ahí abajo. Creo que con Pablo va a ser la dupla central. Sin duda. Los dos van a ser ahí titulares indiscutidos. Me gustó que hayan ido por eso. Bueno, apareció lo del City Group. Gracias al City Group que está en River. Básicamente. Sí. Hermosa maniobra de River ahí con la dirigencia. Gaspi. Valentín Gómez es un... Yo leí mucho primero principal en Twitter. Por sobre todas las cosas que decían. Valentín Gómez es un pibe. Puede jugar tal o cual. Para no mencionar ninguno. Pero la diferencia es que Valentín Gómez ya tiene más de 50 partidos en primera división. Ya tiene su experiencia. Tuvo que lidiar. En un equipo dentro de los ocho primeros mejores equipos del fútbol argentino. Por lo menos siete. Siete, sí. Pelear el descenso. Que no es habitual porque Vélez no tiene descensos de primera. No sé si tiene directamente o si tiene es en 1940. Es el segundo equipo con más longevidad en primera división después de Boca hoy en día. Y Valentín Gómez lidió bien. Se lo sacó adelante. Fue mariscal de la defensa. Supo incluso hacer goles. Sabe trepar al ataque. Sobre todo cuando la defensa es en una especie de línea de cinco, línea de tres. Yo cuando hablo de línea de tres siempre me anclo en lo que es el Atalanta. Que creo yo que es el máximo exponente de la línea defensiva ofensiva. Que cuando estaba el Cuti Romero, Rafael Toloi, Palomino. Que tenía tres defensores. Fue si Gasperini te adelantaba a uno de los defensores. Que era prácticamente un lateral o un volante más. Y Valentín Gómez siempre era el lanzado en ataque. Es un jugador rápido. Que tiene mucha personalidad. Que tiene buen porte físico. Tiene su altura. Es verdad que no es tan alto por ejemplo como Carboni. Gana arriba. Tiene una buena agresividad. Y tiene carácter de capitán. No para River ahora todavía. Pero en Vélez supo ser uno de los principales capitanes. Yo creo que es un gran refuerzo. Encima costo cero. Y siendo a préstamo. Y con la buena relación del Citigroup. Se pueden comprar incluso porcentajes de acá. Dos años, ¿no? De préstamo. Sí, dos años de préstamo. Pero tienen opciones de repesca entre medio. Me parece que es el segundo mejor refuerzo dentro de los reales. Porque Peña, yo en el caso, es un vuelve de arriba. Palita. Tú puesto, Palita. No, no. Bueno, yo de Valentín Gómez, bueno, por ahí me dejo llevar un poco más de las palabras de la gente, ¿no? En Twitter. Bueno, tú ya, Paco, también. O la misma gente que yo pregunté en Twitch. Siempre me decían que era muy bueno. Un central zurdo, bueno, por ahí que promete mucho para el juego argentino. También que estuvo con... Yo soy de esas personas que por ahí no lo vio mucho a Valentín Gómez y que yo me dejo llevar de la gente por ahí en Twitter, bueno, mismo ustedes o, bueno, o mi gente en Twitch que siempre me decían que era muy bueno, que era de esos jugadores que promete mucho para el juego argentino, que también tuvo convocatorias y que, nada, era una de las joyitas de Vélez. Así que yo me quedo con eso. Qué sé yo. Por mi parte, toda la fe en él y, bueno, veremos cómo le van a rir. Yo igual tengo que admitir que de Valentín Gómez completo, un partido, vi la final contra Estudiantes. Después vi restitos, vi restitos, pero un completo vi contra Estudiantes y jugó bien. Lastimosamente, bueno, me perdieron, pero... Bueno, pasamos a los dos jugadores que pasan mitad de cancha hacia adelante. Pasamos con Felipe Peña y Afore, que en realidad no es un fichaje, es un jugador que vuelve de préstamo de Lanús, que para mí creo, al menos desde mi opinión, es el más refuerzo de todos, hasta por encima de Ledesma, esto es mi opinión, por el simple hecho que para mí el puesto del 5 es como el que no está cubierto todavía. Yo creo que River tiene que traer también dentro del mediocampo a un jugador más, pero sin hablar de ese tema, siento que es el jugador que, el puesto que nadie tiene ganado todavía. Entonces Feli puede ganarse el puesto tranquilamente, puede pelear el puesto tranquilamente y para mí es el más refuerzo de todos. Pero bueno, quiero escucharlos a ustedes acerca de Felipe. Y es raro, ¿sabes por qué? Porque tenemos varios 5, o sea, eso es lo raro. Pero bueno, si tiene el nivel que tuvo Lanús, para mí, o sea, sin mirarlo jugar en River de que volvió, tranquilamente ya es el 5 de River con un acompañante, o sea, ya el doble 5 se pelea el puesto que sobra entre todos los que ya estaban. La verdad que si tiene el nivel, como dije, de Lanús, la va a romper. Espero que la rompa. Antes de que se lesione la rompía, bueno, después se lesionó y se fue a préstamo por todos lados. Pero bueno, la verdad que a mí, como dice Facu, me ilusiona él y muchacho el arquerito. Así que no le tengo mucha fe a Felipe. ¿Palita? Nosotros pudimos... ¿Felipo? Nosotros tuvimos la posibilidad de tirar un par de rostros con Feli. Sí, sí, sí. Bueno, justo me acordaba de eso y nada, un tipazo Feli. Oh, está mal. Feli, le decía. Confianza el tipo. No, no, bueno, por mi parte también, yo creo que estoy muy ilusionado con la vuelta de Feli, más que nada porque, bueno, River hoy en día no tenía un 5 fijo por ahí. Sí, yo pienso eso, ¿no? Como que me ilusiona mucho y es más, hoy en día creo que lo más difícil para Michelis es encontrarle la dupla para él. Así que para mí, si le pongo como una calificación, yo creo que Felipe sí es de jerarquía, yendo con Ledesma. Así que nada, yo, por mi parte, estoy muy contento. Y ahí se le tiró. Se quedó petrificado. Bueno, le tiré, le tiré un wingar de un Leviosa. ¿Qué opinión tenés, Gaspi? Mientras Franquito pone una imagen linda a Pala, mientras tanto, en la edición. Todos sabemos que no va a ir una imagen linda, ¿no? Mientras tanto, Gaspi, vos qué opinión tenés acerca de Peña? A mí, a ver, creo que a todos nos entusiasmaba el retorno de Felipe Peña. Se siente más como una victoria de los hinchas de River que otra cosa. Pareciera que lo trajeron por la presión social, se podría decir. Porque hubo un sinfín de noticias de que decían que no iba a venir. No me parece curioso. Lo mismo que está surgiendo ahora con el caso Herrera, que pasa de ser titular indiscutido a borrado y no tenido en cuenta. Me entusiasma mucho, me parece un jugador muy importante que le puede aportar mucho a River a costo cero, dicho sea de paso. No es un detalle menor. Criado en River, que debutó en Copa Libertadores, que la rompió en un equipo diezmado sin cambios con un arquero que era un volante, que estaba lesionado. Que ha sabido ser importante hasta cierto punto en el torneo que sale campeón en 2021. Lamentablemente tuvo lesiones. El primer préstamo estuvo bien. El segundo, dentro de lo que cabe, para mí era un poco innecesario. A ver, el préstamo estuvo bien. No Arsenal, un equipo que sabías que estaba condenado. Porque no lo podés medir muy bien. Igualmente cuando vino con Arsenal. Pero jugó bien. La rompió. Destacó. Destacó con Tolosa. Fueron los dos que destacaron. No fue el Arsenal que no ganó. Exactamente, por eso digo que la rompió. Y me parece muy bueno su vuelta porque estaba haciendo méritos futbolísticos, deportivos, de rendimiento. Pero el problema que tengo yo no es con Felipe ni con Villagra, que para mí, como bien dijo Henry, es el mediocampo ideal. Creo que todos coincidimos en eso. Pero el problema es el técnico. Si, ya lo dijo Henry, si Kraneviter fue cinco y está mal. Fonseca fue cinco y está mal. Villagra es cinco y está mal. Si hay cuatro volantes centrales y ninguno rindió. Bueno, Felipe lo vamos a ver ahora, ¿no? Y hasta ahora no se encontró ni la dupla ni una solución. Y ya el problema va más por la formación, por el juego, por el esquema. Me da miedo en ese sentido, que se lo queme a Felipe. Ojalá jueguen con doble cinco, que no lo dejen solo liberado. Igualmente en la NUSA ha sabido jugar solo. Pero sería ideal que esté bien acompañado Peña porque es un jugador muy bueno. Con Villagra se complementarían muy bien. Coincido. Y para mí es uno de los mejores refuerzos, entre comillas. Como digo, no cuenta como un refuerzo como tal, sino más bien como una incorporación porque ya era parte de River. Pero sí, aprobadísimo. Ojalá se recupere Villagra, amigo. Villagra es recontra, recuperable y le vendría bien a River. Sí, sí, totalmente. Bueno, mientras tanto vamos con el tema Vareiro. Creo que el delantero que se hizo una novela bastante larga, de Adán Vareiro. Llega desde San Lorenzo. No sé qué opinión tienen ustedes de Adán Vareiro. Yo lo que digo es que no tengo opinión acerca de Adán Vareiro. Porque llegó y me llené de ilusión. Pero cuando estaba en San Lorenzo decía, no sé si es un jugador para que lleguen a River hoy. Como que siento que no era una necesidad. Pero ahora que lo veo llegar, lo vi jugar el otro día en el amistoso. Dije, epa, como que me llena de ilusión. Entonces como que tengo sensaciones encontradas. Tengo la opinión que no la tengo bien formada. Entonces prefiero no terminar de opinar. Pero ustedes, ¿cómo están con el tema Vareiro? Yo, gol de estudiante, vamos pincha carajo. Yo, la verdad, soy pro Vareiro. La verdad. O sea, me parece un buen suplente. Hasta que se gane la titularidad con goles, rendimientos y otras cosas. Pero creo que es un buen suplente, boludo. O sea, pensando en lo que pagamos por Vareiro y lo que íbamos a pagar por Luciano Rodríguez. Me parece que es una buena compra de River. Teniendo en cuenta que solamente teníamos a Borja y, bueno, a Roberto. Pero yo ya lo dije. Ir a Libertadores con Roberto solo era cargarlo al pibe. Porque no llegaba a meterle a uno que otro partido y la gente no le iba a pegar porque es pibe. Pero se le iba a pedir que iban a decir, pues no trajeron a nadie en el mercado de paz y todo eso. Y creo que Vareiro le va a ir bien, le va a ir bien. Hay que bancarlo, hay que bancarlo. Va, yo subí a la Vareiro Neta. A la Vareiro Neta. A la pija. Larga el tema. Era más fácil decir Adam Neta que Vareiro Neta, boludo. Es verdad. No se me ocurrió, amigo, disculpa. Pero te subí. Bien, banco, banco. Yo creo que es un jugador que tiene esa picardía y esa rebeldía para un partido de Copa. Que te puede fabricar una falta en tres cuartos. Tiene personalidad. Tiene personalidad. Como la tiene Borja. La verdad que como la tiene Borja. Tal cual. Tiene personalidad. Pero no me... Es como un penal a la bombolera, Flavio. No me disgusta. Sí, no, no. Eso es increíble. No me disgusta pensar en un momento de partido con ambos delanteros. Borja, Vareiro, arriba. Porque quizás el hincha de River dice uno o el otro. Pero no la veo con malos ojos la de los dos juntos. Gaspi, opinión de Vareiro. Facu, cuando hicimos aquel Discord con Grisas en su momento por enero. Que yo dije, che, y Vareiro, ¿no? Cuando pedimos un delantero, que Grisas postuló a Paserini. Sí. Yo tiré Vareiro porque aparte parecía que sí a Borja. Sí, es verdad. Y me parecía un buen delantero para suplir a Borja. Ahora, yo discrepo en que pueden jugar juntos. A ver, como poder jugar juntos, pueden jugar juntos. Me refiero. No es algo que se inhiben o es imposible. Dos imanes que se repelen. Claro, eso yo. Prefiero que no jueguen juntos. Si Vareiro se desempeña mejor fuera del área... ¿Estamos en Twitch? Ah, vos estás. Pero a mí como disgustar no me disgusta. Por algo lo pedí en enero. Sí. No me parece que esté mal pagado. Un delantero, hoy en día, River no puede tener nada por menos de cinco palos. Eso lo sabemos. Es una ganga, encima. No, no, el precio está bien. Ahora, si vos me preguntás a mí traer un delantero, yo hubiese preferido a Puceto. Lo dije varias veces. Banco. Entre Vareiro y Luciano Rodríguez, me quedaba con Vareiro por sobre todas las cosas el tema de la cotización y que Luciano Rodríguez no deja de ser una apuesta más que nada para River. Vareiro ya jugó en el fútbol argentino. Fue goleador y casi que única carta de gol de San Lorenzo en su momento. Lo llevó a Sudamericana, lo llevó a Libertadores. Es un delantero interesante. A la gente no le gusta escuchar que tiene carácter o personalidad porque dice adquiero atributos de fútbol. Bueno, es un delantero que sabe aguantar la pelota. Que no le interesa el contexto, el tipo lo juega igual. Juega con Platense, se pelea con todos y te genera o un mal trago a la defensa rival o una expulsión rival. Es parecido a Borja en ese sentido. Juega con Boca, no tiene problema en picarte la pelota si eso genera un quilombo, genera un quilombo. Es un buen delantero para River. Para empezar, para mí es un relevo. Coincido con Henry, es un buen suplente. Veremos si a futuro se gana el puesto a base de rendimiento o de goles. Porque no hay que dejar pasar que en estos amistosos, por más de que no sean parámetro, Colidio metió cuatro goles. Sí, eso es verdad. Tres goles, tres goles. Padita. Eso es verdad. Bueno, en lo personal, yo creo que Barrio son esos jugadores que por mí no me gustan mucho. El tema de que son nueve áreas. Me gustan otro tipo de delanteros. Pero bueno, yo por lo que vi y por lo que vi también de Barrio en San Lorenzo, es un jugador que tiene una personalidad propia, tiene carácter, tiene huevo. Y creo que a River también le hace falta en partidos importantes, bueno, en partidos de Copa, o no sé, ir a buscar un resultado en Brasil, o mismo en Córdoba también. Yo creo que River trajo un jugador, no sé si de jerarquía, pero un jugador que es el acompañante ideal para Borja. Bueno, que creo que por ahí Borja no lo tenía. Obviamente es bastante limitado por ahí, bueno, porque son esos jugadores que no son rápidos, no son veloces, por ahí que no son tan técnicos. Pero es un nueve que por ahí, si le queda una, la manda a guardar. Y por eso pienso yo que esos jugadores que tienen una personalidad propia. Desde mi parte, bueno, por ahí le va a costar un poco a moldarse por ahí a lo que es el juego de River, a cómo juega River, a cómo juegan sus compañeros también. Pero bueno, pienso que son esos jugadores que por ahí dos o tres partidos le doy. Y es más, para mí si se puede ganar el puesto en el once inicial con Borja, o mismo por ahí sacar el puesto a Borja, aunque es muy difícil. Pero bueno, por mi parte, toda la fe puesta para ir. Cerrando el tema de los fichajes. ¿Puntaje? ¿Y todo el mercado pases? Todo el mercado pases. Hasta el día de hoy. A ver, a ver. Cinco. Cinco, Gaspi. Sí, también seis, seis, cinco, seis. Para mí un cuatro. Eh, pará, te puse. Argumento. Ah, pará. Es que creo que todos vamos a coincidir en lo mismo. Solamente hay uno o dos jugadores que pueden meterse en el titular, que son Ledesma y Peña. Después los demás siguen siendo apuestas o que tienen mejores jugadores adelante. Y que todavía no se hizo la limpieza necesaria. Nuevamente se superpobló el plantel y estás con el mismo problema que tenías el año pasado. Y encima vendiste uno de tus mejores jugadores. Y encima vendiste a Barco. Es verdad. Pero, no, sí, yo también cinco, seis y el único que entra al equipo titular es Peña. Y bueno, Ledesma, pero el tema de que está Armani y ahí va a tener que pelear un poquito. Pero de todos, Peñas es el que se mete al once para mí. Si tienen que, ustedes, dirigentes, tienen que elevar ese puntaje, ¿con qué lo elevan? ¿Qué le falta a este River? Y con más volante mixto. Y creo que es a la... Y bueno, laterales, ¿no? Ahora teniendo en cuenta la lesión de Santana y lo de Enzo Díaz, que supuestamente se podría ir, que no sé qué tan real será eso. Si se te va Enzo Díaz, no tenés laterales. River arrancaría la liga y los libertadores en laterales. Bueno, tenés a Carboni, pero como ya hablamos, es más una apuesta que de ya ir mal y ¿qué haces? Pero bueno, como digo, un volante mixto y laterales creo que le faltan esas dos cosas. Yo creo que algo que le falta a River y que sale a poco es un volante zurdo. Un volante zurdo y un volante mixto. Yo creo que eso es lo esencial que necesita River y creo que hace rato lo viene esquivando. Y es muy importante. Yo creo que el principal problema de River, más que apuntar, es que se apuntó mal. Vos necesitabas un lateral izquierdo, pero no una apuesta. Después, si funciona, se reconocerá. Pero River necesitaba un lateral izquierdo, no una apuesta. River necesitaba un central derecho de nivel. Ese es Pesela, así que vamos a ver de acá a esta semana. River necesitaba un buen volante que acompaña a Villagra. Lo trajiste a Peña. Necesita igualmente un mixto, porque alguien no está en nivel. Y ese mixto puede ser zurdo. Así que tranquilamente ahí podés hacer dos en uno. El problema es que se apuntó para sobrepoblar más que para otra cosa. O sea, parece que se hubiese apuntado más por nombre que para otra cosa. Por ejemplo, ahora están nombrando mucho a Garro, que yo ya lo dije 20 veces en Twitter. No tengo nada de Garro todavía, pero no significa que no vaya a venir. Simplemente no tengo nada. Pero no es un jugador que necesita River. No necesita otro enlace más, otro jugador de ataque más. Sí, sí. Así como cuando se mencionó Muneaín, Muneaín. River no necesita Muneaín. Por más de que sea muy bueno James, por más de que todos querramos a James porque es bueno, River no necesita James. River necesita un mixto. Un mixto es Aracho. Un mixto era Robertone. Un volante zurdo era Fernández Mercado. Un buen lateral izquierdo, Francisco Ortega, el ex hombre de Vélez. Tenías opciones. Si querías una apuesta, Román Vega, Julio Soler. Es una apuesta que por lo menos tienen un rodaje que ya los viste. Que como digo, pueden funcionar las apuestas ya traídas. Como Valentín Gómez sería Román Vega, por ejemplo. Bueno, Valentín Gómez está bien apuntado. Claro, porque es una apuesta. El tema es que, bueno, la apuesta es con préstamo. Es una apuesta, pero con espalda, en primera. Por eso digo, yo siempre mi primer apuntado en lateral izquierdo era Román Vega. Mi segundo apuntado era Julio Soler. Banco, Banco, ¿por dónde están yendo? Banco mucho lo del volante picante por izquierda. River no tiene. Ojalá que se recupere bien el Pitti Martínez, porque creo que River lo podría utilizar por ahí. Pero no creo que sea el volante picante. Sí el volante. Picante no lo veo. Yo por eso insisto mucho en subir a su viabre a ese puesto. Para mí es lo más picante que tenemos el plantel y River parece que no refuerza por ahí. Me preocupa muchísimo porque también se habla de que lo van a mandar a préstamo. Veremos qué pasa ahí. Pero con la retura del meñisco de Santana, River tiene que buscar un lateral derecho, sí o sí. El volante mixto es una urgencia, sí o sí también. Y el lateral izquierdo solo buscaría si se va Enzo Díaz. O mismo Carco. Sí, sí, ahí sí creo que todos estamos en la misma. Pará flaco, ¿qué estás haciendo? Escuchame. Dejé de streamer en Twitch. Estamos estribando en Kik Facuriondo. No dudes, Benita Kik, descargáte en el celular. Sea celu, sea compu, podés estar ahí presente como todos los días como hago stream. Sigo haciéndolo de 18 horas, 17, depende si hay fútbol o no, si hay Champions, si hay Eurocopa, si hay Copa América, lo que sea. Te espero ahí, 18 horas con tu matecito para mandar conmigo. Seguí con el video. Bien, ¿cómo ustedes hoy? ¿Cómo se ven contratalleres? Mal. ¿Con lo que tenemos actualmente? Plantel y cuerpo técnico, todo lo que tenemos. Todo lo que hay hoy. Lo peor que le pudo pasar a River es que no se dio en la venta de Sosa a Inglaterra. Ah, ¿no se dio? Todavía no. Se cayó, se cayó, por ahora. Se cayó de Wolverhampton. El Everton había ofrecido informalmente, pero ojalá que se vuelva a subir porque yo lo que necesito en mi equipo. Falta un mes igual para el partido, ¿no? Y además el mercado de pases es hasta el 31 de agosto, hay tiempo también. Claro, por eso. Sí, es verdad eso. Igual que dicen, su carta más picante sigue en el equipo. Pero bueno, hablando de River, ¿cómo lo ven frente a talleres? ¿Lo ven clasificando a cuartos? Yo ya dije, allá ir a Córdoba y tener un empate es una victoria. Acá en el Monumental no podés perder como 85.000 personas. Banco. Y la verdad que es complicado, pero bueno, le tengo más fe acá en el Monumental que en Córdoba. En Córdoba la veo un poquito complicada. Hay que ver cómo la va a plantear el DT. Y ponemos con Riestra de Visitante a jugar contigo en Córdoba. Y por eso, y encima el historial no es muy a favor en Córdoba. Y otra cosa para mencionar, creo que la mayoría estaba de acuerdo en que si había que cambiar el ciclo era antes del mercado de pases. Eh, no, sí. Apenas terminó Riestra, ahí tenía que el muchacho representar la renuncia. Pero... Contexto libertador de los cordobeses va a ser un poquito más complicado. Sí, sí. Pero lo mismo que dije hace poquito. Decidieron que siga, se va a seguir apoyando. Mientras esté en River, siempre se va a desear lo mejor. Si de Michel, por más de que para mí sea ciclo cumplido, de que no me guste cómo está su idea de juego y las boludeces que hace. Mientras esté en River, yo lo voy a seguir apoyando, no bancando. Si se lo tiene que criticar, se lo criticará. Pero ni loco voy a desear, como dicen algunos, prefiero que pierda y se vaya. Yo no. No, no. O de gimnasia, ¿no? Pasa que encima si perdemos ahora al Libertad. Amigos, solamente la liga no queda. Y la tenemos que ganar para clasificar a la Libertad. No, vete a River. Sí, banco, gente. O sea, está complicado, boludo. Entonces, no lo ven bien a River. Yo lo que pasa es que... No lo veo bien de visitante, Facu. De local... Banco, banco, banco. Banco, 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 separar porque me parece importante separar. Porque creo que el énfasis que le hace a la sinergia de Michelis, que parece que es un hincha pelota diciéndolo, que habla tan bien que digan sinergia es quizás ya inflar los huevos al hincha que estaba fastidioso con él. Pero es una realidad que definir de local todo lo que queda es un recontrafavor, boludo. Lo importante es traer un buen resultado, ¿no? Yo creo, yo creo, hoy, viendo el plantel, viendo que arrancamos en Córdoba, viendo que River hubo partidos que contra Talleres metió línea de 5. No desde un principio, sino cuando iba ganando. Yo creo que si desde principio, en Córdoba, con la superpoblación de centrales que tenés, si vas a cuidar el cero, River tiene todas las chances de sacar a Talleres de la Copa. Todas. Es más, te digo algo, si River arma una buena formación inicial con la línea defensiva, lo puede ganar. Sí, de contragolpe te lo puede ganar. Exactamente. Sí, sí, eso sí. Porque este River tiene algo y es que no tiene freno, no tiene pausa. Es muy... Vertical. Es muy vertical. Sí. Entonces, si vos jugás de contragolpe, la verticalidad te juega a favor. No es mi estilo de juego favorito, no por el estilo, pero bueno, la Copa se gana. Igual tenés que ver cómo va la línea de 5, porque la última vez que River jugó con línea de 5, me acuerdo qué fue, contra Nacional, que nos empataron. Línea de 5. Pero los jugadores son distintos, claramente, o sea, trajo refuerzos, ahí sí discrepo un poco. Pero bueno, hay que ver si la practican en la semana. Por eso, por eso, si River practica con los jugadores que tenés, teniendo a Paulo Díaz, Bocelli, Gattoni, Valentín Gómez, ya tenés 4 jugadores para 3 puestos. Estás hablando de una buena defensa. O sea, mismo si los volantes de ida y vuelta tienen un ida y vuelta entretenido, o el mismo Casco puede hacerlo, porque no es tanta necesidad de una vuelta con línea de 5. Casco tiene oportunidades, Simón en velocidad. Igual estamos hablando de supuestos, ¿no? Pero yo, si pienso en un partido de ida con una línea de 5, traigo el arco en 0. Lo traigo. Sí, tal cual. Me interesa el resto. Bueno, gracias muchachos. Bueno, amigo, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Facu. Estamos viendo otra ahí. Espero que nos volvamos a encontrar post-talleres diciendo menos mal que la has dedicado. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Linda charlita, muchachos. Gracias por estar, de corazón. Muchachos, gracias. Estamos viendo. Chau. Chau. Bueno, muchachos, muchas gracias. Linda charla se dio. Si les gustó esta charla, pueden suscribirse, dejar un like, comentar. Lo que tengan ganas de opinar del mercado pase, del momento de River. Hay muchas cosas por las que se puede opinar y hablar. Recuerden que son opiniones de hinchas. Ninguno trabaja en River, así que nadie es dueño de la verdad en el fútbol. Así que nada, suscríbanse, por favor, que hay mucha gente que ve los videos y no está suscrita. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.